Deuteronomio 26 Cuando entres en la tierra que Yahvé tu Elohim te está dando como herencia y la poseas y te establezcas en ella, deberás tomar parte de cada primicia del suelo que coseches de la tierra que Yahvé tu Elohim te está dando, y deberás ponerla en una canasta e ir al lugar donde Yahvé tu Elohim escoja poner su nombre. Deberás ir al sacerdote a cargo en este tiempo y decirle, Reconozco hoy delante de Yahvé tu Elohim que he entrado en la tierra que Yahvé juró a nuestros padres que nos asignaría. El sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar de Yahvé tu Elohim. Tú entonces recitarás lo siguiente delante de Yahvé tu Elohim, Mi padre fue un aramita errante que emigró a Misrayim con escasas personas y se quedó allá, pero allí llegó a ser una nación muy grande y numerosa. Los misritas nos trataron duramente y nos oprimieron, nos impusieron trabajos pesados. Nosotros clamamos a Yahvé el Elohim de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestro ruego y vio nuestro aprieto, nuestra miseria y nuestra opresión. Yahvé nos libertó de Misrayim con mano fuerte, con brazo extendido y con temible poder y con señales y portentos. Él nos trajo a este lugar y nos dio a esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Por eso traigo ahora las primicias del suelo que tú Yahvé me has dado. Deberás dejarla delante de Yahvé tu Elohim y postrarte delante de Yahvé tu Elohim. Y deberás disfrutar junto con el levita y el extranjero en tu medio, de toda la abundancia que Yahvé tu Elohim te ha concedido a ti y a tu familia. Cuando hayas apartado la décima parte de tu campo, en el tercer año, el año del diezmo, y se lo hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman hasta saciarse en tus poblados. Deberás declarar delante de Yahvé tu Elohim. He sacado de la casa la porción consagrada, y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, tal como me mandaste. Y no he transgredido ni he descuidado ninguno de tus mandamientos. Me he comido de ello mientras estuve de luto, no he sacado parte de ello estando impuro, ni he depositado nada de ello para los muertos. He obedecido a Yahvé mi Elohim, he hecho tal como me mandaste. Mira desde tu morada sagrada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y el suelo que nos has dado, una tierra que fluye leche y miel, como juraste a nuestros padres. Yahvé tu Elohim te manda hoy a observar estas leyes y reglas. Obsérvalas fielmente con todo tu corazón y tu ser. Tú has afirmado en este día que Yahvé es tu Elohim, que andarás en sus caminos, que observarás sus leyes y mandamientos y reglas, y que lo obedecerás. Yahvé afirmó en este día que tú eres, como te prometió, su pueblo atesorado que observará todos sus mandamientos. Y que Él te llevará a la fama, al renombre y a la gloria, muy por encima de todas las naciones que ha hecho, y que tú serás, como te prometió, un pueblo consagrado a Yahvé, tu Elohim.